¡Buenas noches chavales! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Quid for Fun EP! Aquí vuestro gamer, el fumado helo-helote, en directo desde Mixer y mañana en YouTube. Aquí estamos jugando. Vamos a empezar la campaña de Gears of War Ultimate Edition. Nos quedamos con ganas de más. El otro día acabamos la campaña de Gears 5 y nos hemos quedado con ganitas de más. ¡No nos ha gustado el final! ¡No, The Collision! ¡No nos ha gustado el final! ¡Queríamos más! Así que vamos a volver a empezar la campaña. ¡Chavales, preparados! ¿Estás, bro? Sí, tío. ¿Qué pasa? ¡Vaya apertura del guapo! Así que tengo que hacer aperturas. Por eso, hay veces que no me escuchas porque te silencio, por si acaso me hablas en el medio. No es problema de eso. Es que a veces no te... y no me olvido de decirte cosas. Ahora, como la subo a YouTube, tengo que hacer aperturas, tío. Si no, no tiene gracia. Error en el servicio de línea. Error en el inicio de los servicios de Gears of War Ultimate Edition, el acceso de 20 jugadores no está disponible. ¿Qué me estás contando? Me mata con los cojones. Yo no quiero, quiero... Conficio de un partido cooperativa. Me está conectando con los servicios. Me está conectando con los servicios de Gears of War Ultimate Edition, el acceso de Gears of War Ultimate Edition, el acceso de Gears of War Ultimate Edition, el acceso de Gears of War Ultimate Edition. Y ahora, el acceso de Gears of War Ultimate Edition no tiene sal. Invitar... Invitar al juego. Está ahí. Gears of War Ultimate Edition. Hostia, cabrón. Tú ya jugaste a este. Me sales como nivel 5. Bueno, no me acuerdo ni siquiera. Supongo que cuando lo compré lo probaría. Para decir, guau, ¿cómo se ve? No, 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 no. Creo que está en inglés. Es lo mejor. No, 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 no. No, 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 no. Jack, tira esa puerta. sacarte de aquí toma lo vas a necesitar te podrías meter en un buen lío por hacer esto ya no las cosas han cambiado mejor nos vamos y qué pasa con los otros prisioneros no podemos dejarlos aquí se han ido con man indulto a todo el mundo está bien sí pero imagínate un alguien que está viendo el juego vamos está ya la partida no está ya aquí se cambian las armas podemos volver por donde viene es decir a través de las habitaciones de los guardias se tarda más pero es seguro o podemos atravesar los bloques de la prisión y acabar el medio de todo el combate tú eliges combate entrenamiento combate ya vayamos por los bloques de la prisión estoy listo para patear traseros claro que sí hagámoslo 6 4 aquí delta 2 estamos en camino a cambio el compañero de celda te lo comieron y todo cuántos rolos sensibilidad para mirar Dominic Santiago va se ve tremendo el juego Sí, gracias Vale Vale Pegamos arriba Pegamos aquí Marcus, hostia, mola más este En este, cuando le das al LB Me dice dónde estás tú Dale al LB Sí, sí, el radar ¿Por dónde vamos? Y eso me incómoda Se va a liar aquí 6-4 en posición Fox 1, Fox 1 Dios 6-4 aquí, Delta 2 Que nadie dispare Estamos dentro de la prisión, cambio Recibido, dejamos de disparar Recomendamos reubicación cuanto antes Si el mando supiera que he venido a por vosotros Se me caería el pelo Vámonos ¿Veis por aquí? Ya lo cogí Una página de e-commerce ¿De dónde? ¡Eres tú quien quiso ir por aquí! Venga, vamos a hacer Venga, tío Hostia Dios, con mía Me es mola ¿Qué demonios ha pasado en esta prisión? Mira, ¿qué pasa, ver? Es una Dame una munición ¿Qué es la munición ahí? ¿Qué es la munición ahí? ¿Dónde está? Ahora se hace munición Hostia, señor Menos ya ¡Marcus, la torre! No recuerdo que tuviera el caso ¡Mierda! ¡Oh, sí! Toma, hostia Toma, Hedson Recibido, estamos despejando la zona para la extracción ¡Marcus, coge las granadas! ¿Dónde están los andadores? Aquí Aquí, ahí Ahí vienen, ¿eh? ¡Oh, mire, mire! A mamarla por ahí, hostia ¡Oh, qué buena será! Bueno Se ha metido, ¿eh? ¡Marcus, usa las granadas! Para ahora, mire, coño Bien, creo que somos buenos Consigamos munición Mira qué munición ¿Vienen ya? Creo que sí Vienen aquí Cuidado Las tengo ¡Marcus! Están atravesando la puerta ¡Ha cubierto! La puerta, bien Cúbrete, tío Cúbrete, para atrás Aquí Yo me quedo aquí atrás, ¿eh? ¡Prepárate, Lionet! Ahí viene ¡Huera, uno grande! ¡Bien! Venga, es que si ya se las piernas se realizan a los hechos, ¿eh? Pues no recuerdas Me dan, ¿eh? Me dan, ¿sí? No me dan, ¿eh? No me dan, ¿eh? Es la munición que llevan Bueno, si se te pinta es igual Unidades enemigos ¡Haní, ahí, cambio! El 580 En el 5 no te da tanta munición ¡Hanás, algo! ¡Haní! 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 Ah, me dio un logro por saber recargar a la primera ¡Sorqueando! ¡Vamos! ¡Maldito sea! ¡También los están atacando a los otros! ¡Espera! ¡Aquí vienen! ¡Ya, ya! ¡Oh, mierda! ¡Aquí 6-1! ¡Miendad! ¡Miendad! ¡Maldito sea! ¡Los mandos no! ¡6-1 está herido! ¡Repito! ¡6-1 está herido! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Atención! ¡Aportamos la misión! ¡Repito! ¡Aportamos la misión! ¡Recuperando pero tú! ¡Maldito sea ahora! ¿Coleccionables dónde están los sellos? ¿Aquí? ¡Claro, claro! ¡Algo se mueve bajo el suelo! ¡No tengo ni idea! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hay una misma! ¡Donde veas un sello hay que buscar un coleccionable! ¡Marcus! ¡Tenemos que avanzar hacia el Raiming! ¡Ahora! ¡Venga! 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 ¡Sí, hostia! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡La araña! ¡No! ¡No! ¡Croso! ¡Era! ¡Uf! ¡Que matas con el martillo! ¡Bienvenido al pelotón del TAR! ¡A dónde vamos! ¡Ahora somos! ¡A la plaza de Embry! ¡El coronel Hoffman nos está esperando! ¡Hoffman! ¡Oh, mierda! ¡Esto va a ser fabuloso! ¡Esto va a ser fabuloso! ¡Eh! ¡Tú eres el tal Marcos Fénix! ¡Hostia! ¡Logro por jugar en los cooperativos! ¡Sí! ¡Para pasar el pandeal! ¡Para pasar el pandeal! ¡Para pasar el pandeal! ¡Para pasar el pandeal! ¡No tanto! ¡Ah, por cierto! ¡Hoy vi la peli de... de Gears 5 en YouTube! ¡Y... y la que me tocó ver... ¡Eh... en la escena de elección elija el J.D. ¡Sí! ¿Y qué cambia? ¡Un traidor como usted! ¡No merece llevar el uniforme! ¡Y está súper triste! ¡Y en la escena en la que viene el Fénix! ¡Que pregunta por él! ¡Teniente! ¡Tengo buenas noticias! El Pondade se da la vuelta y se... y se va llorando. Entonces el Fénix va junto a él y... y se miran y se abrazan. Se pega un abrazo. Y después cuando llega el Fash con el Minotauro ¿Sabes que cuando estaba el Fénix se sentaba el Fénix con el Fash y lo miraba y el Fénix se ponía a ser... y en esta se ve desde la parte delantera se ve que se llama al coche y... ¡Y va! ¡Mierda! ¡Aun cambio! ¡Ahora tenemos la bomba de masa ligera! ¡Acabaré! con esos cerdos de un solo disparo pero no funciona si no tenemos los datos del objetivo. Por eso necesitamos el resonador. Voy a localizar sus túneles para poder atacar a esos hijos de puta en su propia casa. ¡Ahora sí que me he enfadado! ¡Allí arriba! No hay contacto con el pelotón alfa. La última transmisión fue desde la plaza de Embry. ¡Quiero que vayan allí! ¡Encuentren a esos hombres y activen el resonador! ¿Tendremos ayuda aérea? ¿Qué? ¡Será broma! ¡Tú eres la ayuda, hijo! ¡Sólo quedan dos! ¡Los nemasis impiden a nuestras aeronaves entrar en la zona e irán a pie! Estamos jodidos. ¡Todo despejado! Pero la teniente les dará información. Sí, señor. Y lo más inteligente ahora sería irnos. ¡Usted! ¡Hágalo! Ya tengo el título para este capítulo. Reescribiendo la historia. Espero que se esfuerce al 110%, Fénix. No hago esto por usted. ¡Refuertos enemigos! ¡Está cubierto! ¡Bien, tío! ¡A esa invita a la casa! ¡Buena suerte, Delta! ¡Sube esas escaleras! ¡Ah, me está esperando! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! Recuerda, las zonas son para guardar para lanzar los agujeros, ¿eh? Vale. Pues... ¿Cuándo te da la NASA, aquí? ¡Bien, tío! ¡Allá vamos! ¡Sí, que se forma! ¡Supongo que lo descubriremos, ¿no? Hay aquí armas secundarias, ¿eh? Tienes aquí para coger el Hammerbuster, si quieres. ¡Lleva! ¡Vas a cogerlo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tú? Aquí atrás. Abajo. Sí, la verdad, se ve mejor en el 5, ¿eh? ¿Dónde hay? No se puede marcar, ¿verdad? No, 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 no. Aquí donde estoy yo. Con tu permiso. Ahí, eso va. Y aquí la sierra es en el B. La sierra es en el B. Solo para cargar ahora. Vale, vale. Sí, la regla es para cargar. Venga, vamos. Cuidado, ¿eh? Hay un coleccionable aquí. Va a ver, ¿eh? Ahí vienen. Tienen unos grandes. Cuidado, vienen, ¿eh? Las llaves azules. Aquí, la identificación. Ahí, según vas desbloqueando objetos, desbloqueas páginas de cómics. Paso. Punto de control. Sí que se nota... Está muy bien remasterizado, pero sí que se nota la calidad gráfica con el 5. Joder. Todo en el brillo del mapa. Ahora, recarga dos meses. Ahí vienen, ¿eh? ¿Quién está lanzando granada? ¿Quién está lanzando granada? No, 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 no. No sé a quién. Pulsar. ¿Quién está lanzando granada? ¿Quién está lanzando granada? Pulsar. Pulsar. Hay que ir para el inferno de la huérida. Tengo un poco de munición Munición de todas 660 balas Tengo en el lanza 660 en el lanza 660 Con el hammerbooth llevo 400 El hammerbooth lo uso para los que vienen Para los que vienen corriendo Con tu permiso Búscate la señal roja Por si acaso Aquí hay munición Voy a pegar el lanza El sargento Cain va para adelante Bien, voy a poner Yo no veo ningún Estoy repasando toda la parte de atrás Por ahí ya mire yo Gracias Hostia, se escucha en bobollón Cuando caminan Escuchan pum, 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 pum Parece la intro de Jumanji Cuando caminan Control, aquí Delta Tenemos a Alpha a la vista Posible muerto en acción No hay señales del resonador Recibido, Delta Sigue buscando Yo abriré la puerta Tengo el coche Voy a bajar Tengo la temeridad de Jack Vamos, hostia Ahí hay un nido, eh Granada, granada Ahí está, adentro El agujero ha sido cerrado No te vayas Una pistolita, tío Una pistolita esta mola, eh No, la ha vuelto, ¿no? Sí No, no, no No, no No la hay Agujero ¿Con viernes? Una emergencia, sí Toma, hostia Con la sierra Pásalo con la sierra Mira, en tu trofeto, eh Otro aburrido día de trabajo Para la policía Mira, coge el muteo Y todo eso Y en este no es como el otro Un gol para atrás Yo creo que si vas a avanzar Me voy a hacer Recordar En esto sí, joder Si ibas tú muy adelante A un gol para atrás Sí, sí Bueno, hay que ir a hacer La camioneta Eso, fíjate Que no recuerdo Me cabrá algo por aquí Cuidado, eh Temblor Hostia, ¿sabes que le puedo Puedo configurar el mando Para que me Para que vibre más Para que te Fish in a barrier ¿Viste? Está en inglés Gracias Sí, el juego está en inglés Pero tiene el idioma Tiene archivo de idioma Ahora muchos juegos Meten archivos de idioma Los tienes que Son archivos adicionales Que tienes que descargar Y el FIFA ¿Qué opinas? ¿Qué opino? ¿Podría ser Y el Red Dead? Sí, no puedes buscar El comentario es un otro idioma Por eso Solo hay una forma De saberlo Nuestro próximo objetivo Es la Casa de los Soberanos Bájatelo en mexicano Tú que juegas al FIFA Los comentaristas mexicanos Son brutales Te partes el culo De risa La ametralladora Ahí va Bomba A mamarlo Ahí viene Vamos a hacer lo que nosotros No se calienta No vienen más, ¿no? No sé Yo llevo 800 balas Voy por el otro Voy por los flanqueos ¿Vale? Espera, espera Muy bien Vale, vale Vale Ya estoy en la plaza Les voy por detrás ¿Qué tienes? ¿Quieres a uno? No Por ahí ya miré, ¿eh? ¿Y quién están disparando? No sé, tío ¡Hostia, aquí! ¡Puta! Nada, nada Yo lo maté Vale Hay munición ahí Si no hay aquí No estoy a tope El pulpo aquí Sus municiones O sea, granadas Cuidado, ¿eh? Granadas aquí Me falta para cerrar los agujeros Miren por detrás Métete a la fuente Métete a la fuente Tu es cobertura Ahí está la fuente Tengo que cerrar Voy a cerrar Voy a cerrar Tengo munición Aquí un bude ya Buah, con cero Vale Por ahí, por ahí Venigo Ya no eres tan duro Agujero de armas Tápalos Onde está el agujero Ahí 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 Puto agujero de armas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí Voy yo Me quedan dos, ¿eh? Vale, vale Allá Aquí, delante mío Voy, voy, voy Cúbreme Cuidado No me ataron Diego Gracias Se cerró No sé No sé qué pasó, logro Sí, se cerró Ha cerrado cuatro agujeros Creo que somos buenas Acámonos con alguna munición Logro, cerremos los cuatro agujeros Bueno, nos viene un logro por cerrar los cuatro agujeros Siempre es un logro, cerrar los cuatro agujeros Siempre es un logro, cerrar los cuatro agujeros Sí, sí, sí Vale Hay aquí dos Mierda Yo aún las tengo No veo nada, ¿eh? Entra la fuente Vale, por dónde hay que ir Sigue buscando el pelotón alfa Por aquí, por aquí ¿Dónde voy yo? Es que no me sale tu nombre encima Ahí, sí Vale Si le das al LB, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿A que qué es? Ah, y aquí hay que dividirse Tú de un lado y yo por el otro Vamos a tener que ir Por la acción del camino Parece que tenemos que dividirnos Derecho, izquierda, 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 derecha, derecha, por la izquierda, Fenix, tú y Carmine iréis por la derecha, Dom y yo por la izquierda, sí señor, estamos separados, no te pueden tumbar, si te tiran nadie te levanta, y luego el colega no me levanta, yo creo que aquí en este juego no me levanta, creo, enemigos, estoy en ellos, vale, Yo lo estoy haciendo entonces, ccoo, joder, aguanta eh, cómo me puso el tío, uuuuuh No te voy a matar, no te voy a matar, no te voy a matar, no te voy a matar Vale, aguanta ahí, espera Estoy arriba ya, eh Vale, yo tengo aquí una metralleta Ahí, ahí Tengo un baño aquí ¿Qué pasó? ¿Lo te exportó? Sí, porque abrí una puerta Porque abrí una puerta Hostia, es que... Allí arriba Una torreta Voy a tirar una granada, eh Ahí Boooom ¡Mio! Tengo un tío ahí, eh Cuidado Un tío de la torreta Un tío de la grado Un tío de la grado Un tío de la grado Chimpea el de la torreta ya, eh No, está vivo, está pego Está aquí Ahora sí que está muerto Viene más Viene más por aquí Voy a pillar la torreta Un minuto Lo cierro ¿Dónde están? Al final, la torre está al final Un reventado ¿Dónde? Yo no los veo Ah, es que yo estoy en otro lado ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está dando? Voy ¿Qué hay, francos? Voy a hacer ti Voy a hacer ti, voy a hacer ti No veo nada, no sé Ah, sí, desde aquí arriba, joder Joder Voy a tenerlo ¿Quién viene ahí? La torreta, la torreta Ah, un juego de emergencia por la espalda Te cubro con la torreta No me queden granadas No me queden granadas, eh A mí, yo me cerré yo Pero no me lo había pasado Me he tumbado ¿Te enviaras a salvar el job? Sí, 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 claro Joder, me quedo trabao ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dale, ve, dale, ve Aquí Tienes coordinado Robándote la muni por detrás ¡Buen trabajo, chicos! Ahora busquemos este entrenador ¡Vamos! ¡Refuertos, locos! ¿Dónde vienes? Aquí ¿Miraste todo por aquí? A ver si coge o... No, no miré nada, tío Vamos para atrás Después no avances un poco No avances, ¿eh? Yo creo que en este edificio de aquí Es que no sé cómo subir para arriba Arriba hay un tío que lo maté antes Pero no sé cómo subir Por aquí Por aquí me estoy yendo yo Yo creo que es que había algo Sí, granadas Algo es algo Algo es algo Granadas es muy importante No, 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 no es granadas Es muy importante En unos pandes hay bichos por ahí ¿Y por aquí? Espera No, por ahí no Vosotros vinimos, pues... Mira, aquí hay munición de la grande Si quieres De la grande De todo Que te da de todo Las cajas grandes te dan munición de todo Pues no sé si me hace falta ¿Por aquí? Sí 660 de Lancer Vale, ya está de todo Me falta nada Voy a mirar por aquí detrás Vamos a continuar Espera, espera Estoy mirando todo Estoy mirando por donde tú viniste ¿Qué estás disparando? Sí, con el otro Aquí hay otra Es una pasada Que no se recalienten Antes no se... Es que antes En los juegos No se recalentaban Las medalletas Se recalentaron en el 2 Sí, tío Pero en la primera generación De estos juegos En Metal Gear Y entonces Que podías agarrar Ese tipo de armas pesadas No te... No se recalentaban No existía Este es el primer juego De este tipo de juegos De shooter Y de campaña Y, ¿sabes? Cooperativo Este juego es Cooperativo Porque es de campaña De... Bueno, aquí No, el Metal Gear Era más Esta De algo más De alfa Negativo Delta Seguimos en contacto con ellos Cambio Recibido Tom Fénix Buscar la forma de entrar Carmine y yo Nos quedaremos atrás Para contenerlos ¿Y qué pasa con alfa? Les salvaremos Si podemos Bomba Vamos Hacerlo del Franco Todo esto Cuidado, ¿eh? El Cops Busca las... Busca las imágenes Aquí hay munición Granadas Qué detalle Piedras Vale, tengo Dos ganadas Yo tengo dos ganadas Vale Yo también Cuidado, ¿eh? Hostia Por aquí Por donde estoy yo Hostia O se cayó el suelo Se cayó el suelo Se cayó el suelo Bueno, pero va a empezar A venir Por aquí Eh, aquí hay una señal, ¿eh? ¿Dónde? Mira Aquí, aquí En la camioneta Ah, sí Busca por aquí Ah, esto es la escena Esto... Hostia, esto se parece a la escena ¿Qué se parece? Esta escena se parece en el... En el 4 Al principio Es igualita, ¿eh? Llegas a este punto de la historia Y hay una furgoneta abierta Con el martillo del alba Uy, es que es así, ¿eh? Bueno, hay que matar Ganaderos Cuidado con nuestro flanco Tía Seguro el flanco Tiene la nada Meteos ahí Blanquea detenidos Cubriremos Tía Voy yo Vale Voy yo, vale Voy a flanquearla Vale A ver A ver si lo doy con la pipa Bien Headshot, ¿eh? Le di como 4 headshots Y no lo maté Aguanta, ¿eh? A mí no me ve A mi caer también me ve Ahora, disparale ahora Ahora, disparale Voy Ahora, ya Ya está, ¿no? Ah, juego otro Lo juego otro Lo cogí otro Joder Fuera Bien Estoy por aquí Maldita sea Este levanta No, lo levanté yo a él El Kim, ¿qué pringabas? ¡Tenemos un agujero de larvas! Cuidado, ¿eh? ¡Uh! Cuidado ¿Dónde? No sé ¿Dónde están? No sé Detrás Dentro Dentro de la casa ¿Dentro de la casa? Sí ¡Corre! ¡Corre! Estoy aquí ya Estoy matándolo Tienes uno ahí, ¿eh? A ver si puedo cerrar yo Uh, me voy a tumbar Un poco pensable Barrando ¿Cerrastes? Sí Mierda Mierda Muere tu coño Granadas Tío Ya está Ya está Por más filas Pero lo que estoy de fuera lo cogemos Una granada Vale, llevo cuatro granadas Yo llevo tres Y 571 en la Lancer 34 en la Pipa Y 744 en la Hammerburs Llevas un instante igual Tiro por aquí también Ahora Ya me acabé la guerra ¿Estáis bien? Sí, pero te voy a... Mira, Carmine Mira, mira Bueno, por lo menos aquí lleva la manga No es como mata al Carmine Si el Carmine sale en los demás juegos No Son los hermanos En cada día muere un Carmine En todos los días muere Carmine En el primer juego Menos en el 5 En el 5 muera al final ¿Eh? En el 5 muera al final Sí, pero en el 4 no murió Porque en el 4 Porque en el 4 Porque en el 4 no sale El Carmine Hostia, la escopeta No, no sale Sale al final No, no sale El 4 no sale Sale 25 Porque vi la... Coño, vi la peli del 4 Digo yo Digo yo que no sale Listo Queda la NASA Oh, que de puta madre Atrás Ahí vienen Sí Sí Cuidado Tienes granadas aquí, Aze ¿Dónde? Mira, aquí Lo he hecho yo Mira, que me he perdido una chica Mamarla por ahí Hostia ¿Dónde estaban? Diego, no las veo Adelante Sí, paseo ahora por encima ¿Qué es? ¿Cuánto pasé ahora? Sí, siempre funciona Aquí estaban Es donde murió el granada Ahora es el granada Lo sé Las cogería alguno de estos Yo abriré la puerta Tengo el código Está aquí, mira Aquí, aquí, aquí El tuyo Ah, va Joder Uf No sé si la... Sí, me las cogió, eh Justo me hizo la cinemática ¿Quién abrió la puerta? Ay, él se lo está pasando en grande Uno de estos me te dio el código Voy por acá Tranquilito No, aquí no hay nada Mira, más granadas, Ángel Está aquí Yo llevo cuatro Ya no puedo coger más Ah, llevas cuatro Tú ya Ah, yo también Venga Vale, estamos donde el que venía Si utilizamos más Dezamos donde cogerí Es un solo tío Es Kohl Ganada Tengo una caja enorme de munición Ahí, eh ¿Dónde es? Ahí Yo voy por arriba Un poñetazo Kohl Kohl ¿Cómo te llamas, soldado? ¿Soldado Augustus Kohl? Pelotón alfa, señor ¿Kohl? ¿Kohl Train? Sí, es verdad ¿Dónde está el resto de tu pelotón? Están esperando en la tumba Somos el pelotón Delta Hemos venido a recuperar el dispositivo sónico Y a sacaros de aquí Sí, esperábamos al helicóptero Pero las radios no funcionan Una mierda Señor Nos hemos dado cuenta Los sembradores interrumpen las transmisiones Entonces esos sembradores son nuestra prioridad, señor Estoy de acuerdo Tenemos que restablecer el contacto por radio con control Enseguida ¿Quién les puso el nombre de Locust? ¿Por qué todos estos nombres, tío? Número 83 Maldita sea El que viste y calza ¿Os acordáis de ese tío? Jugaba en los Cougar Estaba en la línea defensiva Mira, aquí hay municiones Te hemos visto jugar Es verdad Todo el mundo quiere ver a Trade Marcos, ¿te acuerdas? Las finales de la división La línea de 40 yardas Tiene un mapa de algo, tío De un arma Mira Es un easter egg El mapa de un arma El mapa del martillo del alba Míralo Hammer of Dawn A ver si me deja hacer No me deja hacer captura No, mira ¿Eh? No, lo que estoy grabando Estoy roto Sí, sí Es el Sí, sí Me dejó hacer captura Captura, sí Captura de vídeo no Pero captura de pantalla Te deja Es el El blue plane Martillo del alba Martillo del alba Del portátil De la mira Granada Eh, espera No, no, no Sigue ¿Qué pasó? No sé ¿Por qué no estamos? No os mováis de aquí Mierda Sí, estamos al lado Estamos al lado ¿Dónde estamos? Objeto, objeto Aquí Venga, nos quedan Cinco Y no hay canica aquí, ¿eh? Y aquí no hay un No hay dibujo Cuidado Cuidado, cuidado Diego, detrás Varios contactos Mantened esas cosas lejos de allá Acuñetados ¡Estoy demasiado! ¡Reflegaos! 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 ¡Reflegaos los matas! ¡Reflegaos los matas! ¡Sálvame, sálvame! Ya, no, eso Que nos matas ¡Reflegaos! ¡Reflegaos los matas! ¡Reflegaos! ¡Sález de esos patas, pierda! ¿Están por todas las partes? 2 4 4 2 4 4 4 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 La puerta está abierta Vamos Madreta sea ¿Qué es ese olor? En serio Aquí hay algo que huele fatal Son esos enmaradores Hay que agarrar Hay dos Vosotros dos Id allí y traed esas armas No las uséis Hasta que te dé la orden A la araña Si, es la araña Hay grandes de fragmentación por todos lados Cuidado Dispara el arma Solo sale un rayo Y le estamos apuntando más Cuidado, no te pongas delante Que nos cae el rayo No me doy cuenta No me doy cuenta No me doy cuenta Están allá Ahí que no me doy cuenta Me da un buen cargar Oigan, lo mato mejor así Me da un buen cargar Lo mato mejor así me quedan 5 para ser loco el de recargar al momento ya si ya lo tengo yo ah mira por donde va ah ya abrieron, ya bajaron Diego, aquí no pongas el rollo que me matas, Diego solo funciona en el exterior y aun así, solo cuando los atélices están arriba no hay nada si le metemos un chicharras aquí al agujero este le metemos 2 donde está el mio no, no pasa nada nada, no pasa nada cuidado, tira abajo la gente tarda un huevo en cargar el martillo del alba mira, mira, mira mira, mira, mira en mi face ponte debajo que guapo no, espera, espera uno doble baja para abajo yo a ti y tu a mi oh, punición me la quedo venga venga, no, no el que más espera, no, no marcus está afuera ¿qué pasó? no me que me mate ya a mi mismo a ti mismo si que te matas aparte lo mejor de todo que pone maldita sea hostia, no llevo el martillo ahora hay que cogerlo otra vez ah, vale ahí yo lo cojo lo llevo concentraos vosotros dos id allí y traed esas armas no las uséis hasta que dé la orden venga hostia, ¿qué pasa? que hasta que yo no coja no abrirá a ver ahora ¿la puedo coger? no me la quito la NASA la quito del suelo dispara el arma no dispares eso dará tiempo a que se alineen los satélites dios como estoy curando que le raro están disparando aquí son de rayo me sigue disparando cuidado Diego que no hay fuego a mí aquí hay un nido que pedazo de mierda deberíamos usar continuamente el martillo solo funciona en el interior y aún así solo cuando los satélites están arriba prácticamente has tenido suerte control aquí delta adelante a ver a ver fuego amigo ven ven aquí tiene que haber más tembradores vamos cuidado jajaja vale el martillo ¿y si me tiro por aquí? estoy de cara a la serie hostia tómala hostia me dejará coger lana ser otra vez ¿qué era eso? cargad las armas ¿qué hay? uff aquí 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 Toma 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 Diego Diego me mataron Diego 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 me mataron no te veo me muero no te veo porque estás bien no te voy a la punta 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 ¡Homínio! 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 ¡A mí no me llaman esas cosas! Hay aquí una hammer-bulls y mierda No hay nada Por aquí, por esta puerta Hay que bajar, ¿no? ¡Venga tíos, tenemos que ir a por alfa! No tengo ni idea ¡Pum! ¡Pum! Ah, se ha río por aquí ¿Qué pasó? ¿Se te paró aquí? ¡No! ¡A mí no! ¿Dónde estás? Estoy aquí En el siguiente punto de... Mira, aquí hay un objeto para buscar Mira, sí, un objeto ¿Cómo bajamos por aquí? Por aquí a la izquierda hay unas esceleras Pero... Yo no sé si es mejor que se quede alguien aquí para... Me quedo yo Me quedo yo Pero lo malo es que aquí no hay cobertura, no te puedes cubrir Ah, bueno, sí, sí, también ¡Por las escaleras! Venga, vamos ¡Uuuh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, por favor! Cuidado el fondo, por sí ¡Vas tú! Sí, 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 sí Nos quedamos un poco, sí ¡Negativo, dos, cuatro! ¡Negativo! ¡Espera! ¡Vamos, soldados! Estamos alegres, eh Cuidado, eh ¡Nos boobies! ¡Nos boobies! Están amenazándonos en el suelo, ¿eh? ¡NET DE LA TRI", creo que está En la TRI, ¡vete a la TRI! ¿Aquí? No. ¿No? No. Hay que saber entonces. Hay que revisar la zona. Está vibrando el mando que te cae. No, tío, yo no veo nada. Casi va a ser más adelante. ¿Qué es eso? No veo nada, eh. Quizá no te he hecho ningún favor sacándote de la prisión. No veo nada en el suelo, eh. Vamos. Aquí, aquí, aquí. Ya la ve. Dame. Si le das a mí, me miras a mí directamente. Sí. No me deja cogerla. ¡Ajá! Ahora, ahora. Voy a ir a esperar. Acabar. Ah, vale. Eso está bien. Vale. Cuidado, eh. ¡Uf! 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 ¡Sí! ¡Uf! 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 ¡No! ¡Hay uno grande aquí, eh! ¿Dónde? 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 ¡El suelo! ¡Dónde lo viviendo! ¡Dónde lo viviendo! Qué malo, hay que quemarlo, tío Está muerto, está muerto Si acaso Todos los sembradores los han neutralizado Ahora vamos a la invitación de Ana Qué buenas noticias, verdad Esperad a Alpha Aquí Alpha ¿Dónde demonios estáis? ¡Pil! ¡Joder, tío! ¿Dónde estabas? El pelotón Delta está en la casa de los soberanos, cambio Eso es genial, unos troikas nos tienen acorralados en el tejado ¡Cambio! Unos troikas, hostias Entendido, esperad ahí, acabaremos con ellos No nos vamos a ninguna parte, señor Delta corto Buscad a esos troikas Detrás, ¿no? Sí, detrás, aquí El primero ha enganchado Mierda No me deja activar la posgrana, así No me empuje, soldado No me deja activar a veces la sierra, tío Porque si te están disparando, te la bajan En el 1, te la bajan con nada No nos comienzo otros días Mierda Eh, aquí se abrió Espera, espera Sí, hay dos zonas, ¿eh? Ahí están, tío ¡Sí! Hostia, había que traer el martillo, tío Nos gustaría tener su munición aquí No tengo yo, no tengo yo Pues desde aquí vengo Afirmativo, Delta, corto y cambio Desde aquí puedes darles Ahí tienes una ventana ¿Desde dónde? Sigue, sigue por ahí Yo tengo que estar fuera, ¿eh? Si no, no... Es que no los veo Desde aquí no los veo Yo quiero que se volviera a buquear Encuentra el pedo ¿Dónde estaba? Ah, por aquí Munición, me viene Arlach Oh, madre Que se change en la nace Cuidado, ¿eh? Cuidado Voy Que detalle Hay que salir para ver Se dio un logro Ven, y el actor ha realizado 25 recargas Ya la tengo Uy, aquí hay una marca amarilla Nada Aquí, para allá Oye, tío ¿Qué haces? Marcus, flanquealos por la derecha Flanqueo yo Vas tú por la derecha Sí Marcus, flanquealos por la derecha Guau, hay un huevo de ellos Ayúdame Ah, tengo que ir para ahí también Marcus, flanquealos por la derecha Ya estoy Granadas aquí Si quieres Vale, ya está Ya no hay Infames Tío, es el Roica Es el Roica Yo estoy, estoy, estoy Oye, yo Esta no salen más, ¿no? No Aquí es por donde vinimos nosotros Sí, 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 claro Esta es la derecha que nos frenaba ¿Y ahora? No sé, ahí me voy a ir de camino Hostia, ya me hizo el lag ¿Por dónde te metiste? Pues por uno, estoy tirando por uno Pero no sé si es el camino o no Sí, por ahí Ah, y aquí Locus Por aquí Qué munición, eh Ángel, los tengo aquí Joder, estos Qué, qué, qué Qué puto es que me cajo Estos dos Bajaron ellos dos Están dormidos los tipos Y no están municiando Ah, venga Joder, bater a suelo Joder, municione aquí Ah, una nace Mi puta madre Tío, ahora sí Una serie Y aquí por un plato Tiene Más granadas No, estoy a top ¿Dónde están? No sé A ver si aquí la puerta ¿Dónde están? Ahí Eh A ver, ibas a robar No es por aquí Sí, es por ahí ¿Quién el con? 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 Este edificio Era precioso Está lleno de historia Y también de mentiras Hay que tener valor, soldado Sé lo de tu juicio Su juicio fue una berr Señor Subid allí Manos Esta calle es el punto de recogida Hay que despejarlo Esto significa que no debe haber locus en tierra Matió el alba En el aire No debe usar Por eso ¡Troikas! A ver, la de cambio Mira que pone la gente Y tú De ahí Hostia, el bichato ¿Dónde están? El bicho está arriba ¿Dónde están? ¿Dónde están? No sé, pero me están dando Están volando, tío ¿Por acá? Están volando por ahí No, lo escucho El bicho, ¿eh? ¿Dónde está? Dale tú al bicho que vuela ¿Dónde está el bicho que vuela? Vuela por ahí Lanza cosas Pero no veo De dónde salen Miren volando De vez en cuando No hay ningún bicho Tiene que estar Más adelante Tú con el martillo Lo que tienes que hacer Es ir cerrando los agujeros Que no los veo Los agujeros, no Están detrás de los coches Ahí está Ahí está, ahí está Recibido Estamos en el punto de recogida Os vemos Nos vamos de aquí Tío Cada vez que veo esas cosas Vomito Supongo que te sientas Al lado de Marcos Viene con Jack Bueno El primer Jack Sí, sí Claro Cuánto cariño ¿Dónde está Rojas? Rojas no está Rojas se fue ¿Cuándo es que hace En el juego Que le mete la banda Sona al Mad World? Es en el 3, ¿no? En el primero Pero no lo utilizo Ah Pero eso es Durante el 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 a cubierto nos están planqueando ahí va mira mira si arras estoy satisfecha con nuestro progreso tengo entendido que han localizado a otro pelotón en la que habla nuestra estrategia no ha cambiado es la reina si le cortamos la cabeza a la serpiente el cuerpo morirá ganaremos esta guerra solo es cuestión de tiempo no hemos venido por alfa y el resonador vamos control aquí el soldado fénix el teniente kim ha muerto nos hemos caído dentro de la tumba y tenemos que salir de aquí repite alfa kim está muerto confirmado control ha muerto en acción recibido hay un patio en el otro extremo del edificio esa es vuestra mejor apuesta recibido bueno no hay duda de que aquí no podemos quedarnos tú eres bird pues claro imbécil la pregunta es quién eres tú mierda silencio no os mováis qué era eso una berserker puede oírnos y olernos es como la otra la reina como la matriarca como la matriarca si aquí no hay para congelar mi mierda no no aquí solo corrió otra mi mierda pero recuerda mierda otro muerto estoy llevando yo sí hostia y si yo no hubiese cogido el martillo que paso muy bien chicos no seguro que te lo ponen todo este genio hemos venido a ayudaros y eso es lo que vamos a hacer o sea hacemos una paradita mira está aquí para coger ¿ves? hacemos una paradita pequeña vale ¿eh? si si le doy a estar ¿se te queda parado a ti? ¿o no? si si vale pues eso es que voy a fumar vale fumamos 10 minutos y así me tomo otra birra y echo una medidilla bueno venga perfecto perfecto vale gracias 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encantan los memes de Instagram de la guía oficial. Y te partes el hojadre. Sale Son Goku diciendo, cuando estás durmiendo y tu refrigerador empieza a hacer ruidos. ¡Ya basta, Freezer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uff, el yucateco es un picarioso Uff, qué buen apunto 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 Uff Uff, qué buen apunto 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 Minutos musicales Uff, qué buen apunto Uff 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 ¡Ostia, que leche le pegó! ¡Ostia, que leche le pegó! ¡Ostia, que leche le pegó! Y no me apetece ponerme a cocinar, o sea que ya voy ¡Ponte a jugar! Pesado Estoy en el punto de no retorno del ciegue O sea, si me mantengo, me voy a tener un ciegue verrico Si fumo más, me caigo redondo Así que, retiramos pipa por hoy Seguiremos con el fumeteo mañana Jugando al Ghost Recon Open Beta Ahí estaremos Esperemos Se han actualizado todo el juego Los 32 gigas que tengo instalados del juego Se han actualizado por completo Esperemos que mi partida siga guardada Estaba en el nivel 18 ya Joder Un huevo de misiones ya hechas En directo Desde Mixer Mañana Desde Youtube Sommelier Echando una meada Voy, voy, voy Estoy meando ya Voy, voy Qué guarro No tiró ni de la cadena Te cogiste tú ya Yo ya lo llevo Yo ya lo llevo, sí Así que, ¿cuál es el plan? Bueno, por desgracia Lo único que hay que hacer es lograr que nos sigan Hay que conseguir que abro las puertas allá ¿Te acuerdas? Aquí hay algo que brilla Fíjate Hay que ir por arriba Por los techos Sí hay el rollo rojo De la etiqueta Aquí hay granadas Llevo todo Arriba No, no, está arriba Está aquí En el siguiente Aquí Hay que traerla Mira Hay que traerla para aquí Para toda la parte Ahí, ahí, ahí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿A dónde hay que llevarla? No, no, no No lo acuerdo Uf Uf No me da No me da No Corre Corre Derecha Ah, vale Me fui todo recto yo Sí, yo también Por la puerta que salió ella O sea, entra Viene hacia nosotros Nosotros vamos hacia donde iba ella Yo creo que es por ahí el camino Es aquí A la derecha Hostia Fui a por ella yo directamente Es a la derecha Hay que girar a la derecha Nada más salir ahí Boom Yo tengo que esperar al principio Para que Para que Porque para Ahora Vente, vente, vente Por aquí No, no, no Ahora tengo que esperar Aquí Ahora sí O hay que hacer que corra contra la puerta Que la rompe Yo estoy ya a la puerta Está bien ¿Desapareció? Ahí viene No, viene ahí Viene ahí Deja de que corra Yo no Ahora, ahora, ahora Hostia No sabía que podía chimpar los pilares Sí, sí, sí Aquí hay que hacer la puerta Cuenta la puerta No te muevas la puerta hasta que se Hasta que encare hasta el final Vale Pero hay que Hay que salir nosotros O No, eh Tiene que venir corriendo Se la puedo romper Yo a la izquierda Tú a la derecha Ahora Vale, ahora hay que meterse Ahora, ahora Cuidao, cuidao Hostia Ahora Te mato Joder Cuidao, cuidao 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 Hay que ir por la puerta Hay que ir por la puerta Hay que ir por la puerta Por aquí Aquí, sí Siguiente puerta Vente, vente, vente Siguiente puerta Hay que hacer lo mismo Este equipo no te da como el martirado Tira Vale Hostia, y es de tiempo la partida Sí, yo Yo a la izquierda Disparale, Diego Ahí Cuidado, eh Ahí te va, eh Casi me da Tienes que dispararla Ahí viene No, espera, espera Ahora Te pido Te pido Sí, sí, sí Cuidao Lo puedo pilar Me mató ya Me pegó la patada Es que se paró Ahí en el medio Y después Es jodido Bueno, estaba Retransmitiendo ¿Qué pasó? No estaba retransmitiendo Ahí, ahora No, ahí ¿Qué pasó? Detuviste la partida Tú Yo creo que no se iba a parar Ahora Venga, a la derecha Aquí, a la derecha Oh, hostia Vamos corriendo ya Tú siempre a la derecha Yo siempre a la izquierda Vale Sí, porque antes te cruzaste Para dispararle En la última puerta Ahí viene, ahí viene Ya Cuidado, eh Cuidado ahora Sí, sí, sí Cuidado Cuidado Vente, vente Yo estoy viendo Pásale, pase Se os acaba el tiempo Ya, ya, ya Está bien Vamos Mierda Cuidado 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 a la derecha Cuidado a la derecha Pegado a ti Ya, ya, ya Ya, ya, lo sé Te voy a salvar Me pego una No hay derecha Es porque no había sitio Para saltar a la derecha Por eso es todo punto De saltar a la izquierda Pero que te hice caso No, hay para saltar Hay huecos Para saltar Hostia ¿Qué te quedaste ahí, tío? Sí, sí, sí Cuidado Me perdí Tienes que ponerte Hacia la derecha Hay columnas Cuando venga corriendo Hay columnas Te metes detrás de una Y ya está Es lo que tengo que hacer yo Ahora A la derecha Bueno, bueno, bueno De la izquierda, ¿eh? De la derecha No dispares aún No dispares aún No, no Si no puedo Con el martirador ¿Se durmió? Sigue disparando Dispara, dispara No, no, no ¡Abreala! ¡Ya! ¡Oh, mierda! Vino hacia mí Putada Ya, para Ahora, ahora Mira Ahora Se fue Aquí está Aquí ya ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Ya la rompió! ¡Ya la rompió! Sí, sí Estoy dentro ya Vale, vale ¡Sí! ¡Sí! ¡Haga el tiempo! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Me dribló! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Venga, venga! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Tiene seis minutos aún! La putada es que Rompe la puerta Y no va hacia adelante Se queda en la puta puerta Y ahí es Cuando hay que reaccionar ¡Guau! ¡Es un mierda! ¡Venga para acá! ¡Hijo de puta! Me la voy a jugar 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 Ahí va Ahora se lo va a hacer Está bien, ¿eh? ¡Para la puerta, para la puerta! Ahí vamos No, está conmigo La rompió Ahí viene, ahí viene Ya, otra vez, otra vez Disparale, disparale Ahora Ahora sí, ahora sí Pásate Me va a matar ¡Oh, bugueada, bugueada! No puede entrar Ahí va, ¿eh? Estoy detrás de él ¡Hostia! ¡No, no, no, no! Llámalo, Diego No lo puedo entrar Voy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo estoy llamando Ahí viene Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahora Ahí viene Espera, espera, espera ¡Vamos, hostia! Ahí te va Ya me llamo la hora Ya está Saca lo de la puerta Ya estoy, ya estoy Casi me pilla, tío Ahí viene corriendo Ahí viene corriendo Acá Rodea Vamos, pa' la puerta Ahora, pa' la puerta Para la derecha, ¿eh? Ahora Una porra, hija de puta Mierda Mierda Mierda, joder Primero que se mueve Por eso uno encara de frente Viene Espera, ¿eh? Es para eso uno No, mía de puta Ahí viene, ahí viene Tranqui, 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 tranqui Para, para, para Ahora Joder 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 Que lagueada Me pegó, tío Si vino, parecía un puto rayo Parecía flash Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Sí, ahora, sí Ahora Cuidado, cuidado Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Vale, tiene puerto Se os acaba el tiempo No me digas Vente pa' aquí, bonito Ya está Ahí ya está Ahí ya está Ahí ya está Vale, vale Llámalo, ¿eh? Llámalo Ahí voy Ahí voy Vente por otro lado No Mierda Me hizo la cobertura Hostia Ahora Cuidado ¿Dónde estás? Vale Cuidado Ahí está Venga, pa' la puerta Pa' la puerta ya, ¿eh? Ahí viene Me va a romper Cuidado Cuidado, ¿eh? Aquí fuera Ahora Ya estoy Ya estoy Ya estoy Corre, corre, corre Oh, no Hostia Ahora Dispara Dispara No Dale, dale Joder Joder No se puede Joder Joder Resulta Todo despejado Joder Hijo de puta Control Aquí Delta Adelante Te recibo, Marcus Se pone con el Hoffman No lo veo Informe Estamos aquí con Alfa Y tenemos el resonador Muy bien Esperen Unas piezas ¿Estáis todos bien? Tenemos que salir de aquí Pronto será de noche Entonces Delta Tenemos un objetivo secundario Utilicen el resonador En la fábrica de la infusión Le tira al oeste De su posición Y usted va a estar a cargo Sargento Fenix A partir de ahora ¿Sargento? Recibido No hay ningún Raiden Negativo El área es peligrosa Para los helicópteros Busquen otro camino Corto y cambio Recibido Típico Nunca extienden al más listo No siempre se lo dan al imbécil Entonces tenemos que llevar esto a la fábrica o qué? No Olvídate de eso Tengo una idea Ah, ¿sí? ¿Y cuál es? Ya basta En marcha Hala Ahora es el jefe El martillo del alba Está de... ¿Qué pasó? No sé No tienes ningún plan No dices más que tonterías Un plan Espera y verás, imbécil Había saltado la... La cinemática Joder Matías El martillo del alba Está desconectado Hostia Oh, qué guay, ¿no? No, uh Ya sé por qué Carga el arma Me quedo hasta Nasser Oh, ahora mando ¿Cómo lo haces? Estamos fuera de la tumba Me voy a dejar moverme La fábrica de infusión está a un tiro de piedra Pero las unidades enemigas se dirigen hacia vuestra posición Está claro que saben dónde estáis Recibido Genial ¿Qué tal quieres tú? ¿A quién? ¿Qué quieres? ¿Por la izquierda o por la derecha tú? Eh... Por la derecha ¿Tú por la derecha? No, no por la izquierda Bir de yo iremos por la izquierda Vosotros por la derecha Me parece bien Llevo un gustos call A Nasser A Nasser pura y dura ¿Qué van a venir los pequeñitos? Espera que yo no tengo... ¡Imposible! Yo tengo armas Tío, es que no te cansas Tiene mucha munición ¿Qué está el call? Mira a ver si encuentras otra entrada al edificio ¡Recibido! ¿Cómo se me va a joder esto? Aquí hay un cuerpo de un día Cinemáticas ¡Los boom! Los dos... ¿Tú son los de lanzagranadas, no? Los boomers, sí O escopeta No, no Los de... Los de lanzagranadas Boom Tiene que apuntar a esta ventana ¡Venga, uno ya está! A tomar por culo Me pido una Esos tipos son casi tan grandes como tú, Cole Sí, casi ¡Llevas el martillo! Hay una araña, ¿eh? Pero no estamos ahí Llevas el martillo de la... Vale, espera No, no, no Voy a coger una... Es que estoy de broma Quiero una de esas Como bajo ¿Cómo bajaste? Como dos imbéciles en su primera cita Yo fui por arriba Estoy por abajo No me deja ir ahora Para coger el otro arma Bueno Te las quedas tú ¿Por dónde es? Llevas el lanzacohetes, ¿no? Sí Hostia ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ni arriba de ti Los pasillos Ah, estoy Cada uno va por su camino aún, ¿no? Sí, 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 sí No sé dónde está el puto Coal, tío No hace nada El tío Estoy matando ya a todo el mundo Ya, porque en el día El segundo no hay intercambio 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 Uf, me te transporté Tengo miedo de estar te transportando Y perdiendo objetos Y sigo me fijando Solo por mi lado Abre una compuerta Ahora nos reunimos ya Allá abajo Qué granada Si necesitas ¿Qué es? Ahí viene Araña Mierda Mierda ¿Qué nos juntamos? Ahí no No nos juntamos aún No Estoy del otro lado Recargando Buah Hay una Ahí no me traía Tienes que ir tú Por tu lado Mierda Sí Hay una torreta aquí Pumas Dios mío Dios mío Uy, sí de la torre ¿Qué tal? Voy a tirar una granada ¡Lanzando granada! ¡Mate! Joder Buenas horas ¡Mate! ¡Hostia! De los pequeñitos Reagrupaos Necesitamos La he decidido no hacer Dejo Formad Ya voy Voy a revisar por aquí Voy a hacer Un munición que tampoco Voy a hacer Que estoy a top Esta aquí Como es La puerta para seguir Es esta Como quieres Por fuera aquí hay rifle de asalto lancer me deja ir a otro edificio me deja ir a otro edificio ahora me deja ir por donde ibas tu, ya no, ya nada mas por abajo como digas le doy dale que no se abre la puerta tenemos que salir de aquí si tienes algo de plan, escuchémoslo conozco a alguien que vive por aquí tiene un vehículo que es un chulo de hecho polvo pero se mueve, ¿eh? no, este no es Jack, este es Dave Jack solo sale en el 5 bueno, el primero Dave ya era muy adelantado no se que decir, seguro que hay supervivientes muy majos puede que no cuidado, eh por más filas no puedo me joder, me joder me encanta pero aquí hay algo, ¿no? no hay nada yo no puedo bajar y me joder, me joder y granas en este otro me joder y granas en este otro y granas en este otro y granas en este otro Me acaba de pasar Toma Me acaba de pasar el misil al lado de la cara Y le acaba de meter un headshot Va tu culo chaval ¿Dónde iba? Hay un franco Hay un franco Mataron al Coul Voy Coul Coul Segundo piso Es más estable en este juego Vamos A la carga ¿Cómo que vamos a la carga? ¡Qué fringado! ¿Y cómo diría esto? Cuidado que nos matan ¡Atacar! ¡Atacar! ¡Estoy en la mierda! ¡Arriba la sierra! ¡Vamos! ¡Puedo recorrer, corre, corre! ¡Ahí viene! ¡Cirro arriba! ¡Corre por la sierra! Cuidado eh! Cuidado que viene ¡Qué viene! ¡No, no, no, no! ¡No sé que la sierra me va a entrar con el rato! ¡No, no, no! ¡Qué incitrado! A mí la sierra se me casquilla, tío Porque yo la tengo por wish ¿Eh? ¡Vamos allá! ¡Muy bueno! Por lo menos aquí brillan, tío No como en el 5 Que solo parpadean ¡Siguen viniando! ¡Esto es una mierda! ¡Vamos y te cae! ¡Clápselo! ¡No! ¡La verdad es que no! ¡No te... 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 ¡Fuera! ¡Amarla! ¡Lanzarradas, cógelo tú! ¡No te... ¡No te... Mola cuando puedes mover a los armados! ¿Lo coges tú o lo cojo yo, lanzarradas? ¡Cógelo tú! ¡Cógelo tú! Yo soy mejor con la NASA, tío Llevo 10... Llevo 10... ¡Bum! ¿Sí? Bueno... Las 10 cañonazos... ...del arma más fuerte para matar al... ...a igual ser... Por aquí Esto aún no ha terminado, Bill Será mejor que recargues ¿Por qué? Ahí tienes por qué ¿Qué hagas, eh? ¡Ey! ¡Ayúdame con esto! ¡Joder! ¡Lánzale uno, tío! ¡Ayúdame aquí! ¡Lánzale un pepino! ¡Lánzale un pepino! ¡No! ¡Joder! ¡No le di! ¡Joder! Ya lo tenemos aquí, pero lo vamos a gastar. ¿Dónde estás? Ya estás bien. Ya no está. El salvadilla te acabo de meter, ¿eh? Sí, ya está, ya está. No puede hacerlo. Tú no te tenemos respeto. No nos andas. Va a caer aquí la del sur. Guardia de los supervivientes. ¡Eh, tío! ¿Qué pasa? ¡Eh! 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 ¡Ah, vaya! ¡Está tranquilo! ¡No recuerdo esto! ¡Sí! ¡El lugar habitual! ¡Hola! ¿Es alguien de casa? ¡No recuerdo esto! ¡Esta mierda de tejeo no te va a gastar ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me cerro la ventana, ¿eh? ¡Eh! ¡Ya miras! ¡Qué tono de vino, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh, cerdo! ¡Te estoy hablando a ti, cerdito! ¡Parece mentira! ¡Déjalo bien! ¡Eres su mamá! ¡Ni cual! Pues dos veces tú. Bueno, ¿dónde estás, Diego? ¿Qué está pasando? Si nunca probaste en el 5, si al darle a la Y me veías directamente. No. Mira, tía, cogí un martillo y me está amenazando. ¡Dominio! Todo está en tus manos, Don. Tranquilo, lo tengo. No os decepcionaré. Oye, Santiago, ¿qué estás haciendo aquí? No hay noticias de la señora. Si supiera algo, te lo diría. No quiero que me vean contigo, ¿de acuerdo? No es bueno para los negocios, tío. Dame ese junker. ¿Qué dices? No hablarás en serio, tío. Hablo en serio. Lo necesitamos. Siento oír que tengas problemas, tío. Pero no voy a darte mi carro, ¿eh? Me debes una. Devuélveme el favor ahora mismo. Muy bien. Muy bien, tío. Lo haré. Pero con una condición. Ellos se quedan aquí, ¿de acuerdo? Como refuerzo. Podemos usar las pistolas extra, tío. Hecho. Vale, caballos, ¿vale? Está en la función de servicio. Seaps. ¿Por qué no vas a por él? Jejejejeje. Eh, hola. Hola, Santiago. Vamos tú y yo, salas. Ahora estamos en paz. Se acabaron los favores, gilipollas. Eh, eh, eh. ¿A quién le llamas gilipollas? No me... Te dije que tenía un plan. Pues tu plan no vale de nada. Eh, eh, aparta las manos de la mercancía. ¡Fuera! ¡Fuera las manos! ¡Sí, tú! ¡Corte cambio! Dos cambio y corto. ¿A dónde vamos, Franklin? A la estación Chaps, esquina de la calle F y la 13. Habrá muchos Locus desde aquí hasta allí. Mierda, tiene razón. Ida a los puntos de control a por munición. El primero junto al río. Así que yo en vuestro lugar iría hacia allí cagando leches. ¿Entendido? Aquí no es. Es aquí, aquí. Sí. Sí, hace tarde. Busquemos ese punto de control. El río hasta el punto de control. Mira, ahora sale en español el título. ¿Viste? Sí. ¡Hostia, Franco! Vaya... Peñazo de pedólico, puta. Ahí está ahí, está ahí. Ya lo veo. Ahí. Ya está. Puedes llevar tú la... la Franco. No, llevo la... Otra. No, no. No. No, no. Escopeto delante, ¿eh? Qué detalle. Ahí, ahí, ahí. Aquí, por ejemplo, con... Con Nasser y... Voy con Nasser y Lancer, tío. La dupla, perfecto Para lejos Para lejos la Lancer Y para cerca la Lancer Hostia, Franco Uff, me está poniendo fino ¿Dónde está? Aquí No sé que hay que hacer Aquí Es que la Arturo Está disparando Ahí Dos Hostia, Dios Joder, siguen saliendo Hay un agujero ahí Hazlo tú, Diego Y yo te cubro Venga Si no lo acabamos Había un franco, eh Tiene que haber un franco por ahí Voy a disparar un poquito Nada ¿Qué mal pinta es? ¿Qué mal pinta esto? ¿Cuáles son estos bichos? ¿Qué es? ¿Como los del enjambre, no? ¿O los corbellinos? No, algo es el peor Se comen en la hostilidad Si quieres cargar a alguien No, no, no No, no No, no No, no Que por aquí, tío Hostia, que me tira Dime, dime si suelto Ya lo, eh Vale, para Para, para Hostia, me tira Oh, sí Aguero Ahí tira esto Me dieron Está aquí Tengo aquí Suso de granada No, no, no Vale, se partió el tío Se mata bien Cuando están en las Cuando están en las En las A ver Dale Joder A ver si estaba delante tuya, tío No le diste No Ahí está Ahí está Se lo comieron, ¿viste? Pasa, pasa Acá El punto de control Uno debería estar delante ¿Cómo vas, bien? Menuda mierda Alguien se enteró aquí De que Cole jugaba al palizabón Y ahora está en todo el rato Oh, Cole Train Háblanos de ese juego otra vez Y Hey, número 83 Fírmame la camiseta ¿Dónde diablos estáis, chicos? Estamos trabajando en ello Esperad ahí Hacen el suelo, ¿eh? Por algo azul Como va a estar Remaneré bajo la luz ¡Buah! Hay seis de munición, Diego ¡Bombichacos! Franklin, soy Santiago Oye, ya es de noche Así que deberías tener cuidado Puede que los crates ya estén fuera ¿Por dónde vinimos? Por ahí Están fuera Y han matado a los tipos Del punto de control Mierda Y todo yo de granada Un franco Eso significa que vienen para acá Johnson, mira las luces Tío, deberías continuar El punto de control 2 está más adelante Uff Van aquí Hostia, me quitaron vida, ¿eh? Voy a llevar el franco Deja el boom Coge el boom si quieres, ¿tú? No, no, no Yo prefiero la escopera, tío Estás precis Bueno Recomendición, yo tiro del franco, ¿vale? Este franco es... Obviamente, perdido Nada Pero con el franco contra estas No haces nada, tío Entre estas tres kills con el lanza Mierda Me mataron ¿A dónde coño fuiste? ¿Te fuiste para atrás? No, no, no Fue a... Claro A mirar, que había Pensé que yendo hacia atrás No me iban a atacar Sin estar iluminado No puede estar en oscuras Oh, hay que hacer esto otra vez Ay, no, no Hemos cruzado el río El punto de control 1 Debería estar delante ¿Cómo vas, bien? ¡Menuda mierda! Lleva 184 solo De la lanza Y ahora está en todo el rato Oh, Gold Train Háblanos de ese juego otra vez Y... Hey, número 83 Fírmame la camiseta ¿Dónde diablos estáis, chicos? Estamos trabajando en ello Esperad ahí Esperad ahí Vamos a mediar ¡Rermaneced bajo la luz! ¡Oh, mierda! Franklin, soy Santiago Oye, ya es de noche Así que deberías tener cuidado Puede que los Kriels ya estén fuera Sí Están fuera Y han matado a los tipos Del punto de control ¡Mierda! Vale, hola, Santiago, tío Eso significa que vienen para acá ¡Johnson! ¡Mira las luces! Tío, deberías continuar El punto de control 2 Está más adelante Vamos Hay que ir por las luces, ¿no? Por aquí Estoy cogiendo todo Ahí no Ya voy Voy por antes Cuando entres en una puerta Siempre mira hacia el otro lado O sea, atraso ¡Agujero de emergencia! ¡Uf! Granadita ¡Dispara a los tanques! ¡Uf! Cuidado Cuidado con la Cuidado con la oscuridad ¡Hostia, clans, burda! Voy a ver si le enchufo la Al goleo ¡Has fallado! La cerraría Cuidado que viene uno ahí, ¿eh? Lo comió ¡Ah, ya sé lo que hacer! ¡Ya sé lo que hacer! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¿Viste? Vete para allá A la derecha ¡Ah, sí, ahí, 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 ahí... ¡Es mío! ¡Me lo robaron! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cabel! Cuidado, eh Aquí, aquí Mira que viene uno, eh Diego ¡Mío, es mío! ¡Trabándote aquí! ¡Trabándote aquí! ¡Mierda! ¡Dispara todos los tanques de propano que me das a partir de ahora! ¡Necesitamos luz! A la gente de ahí fuera no le va a gustar eso, Marcus ¡Usan esa mierda! ¡Sí que la cerré, eh! ¡Mirada! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Me va a gustar! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Y aquí por qué? ¡Sí! Es coleccionable Falta uno, eh Cuidado, cuidado ¡Diago, Diego! Quédate en el rollo ¿Diago, cómo vas a municiar aquí? ¡Allí! ¡Que eres por allí, eh! ¡Cuidado! Aquí, aquí hay munición, si quieres Buah, es un momento de gastar franco, ¿eh? Desde aquí A los de las... Correctas Es incapaz Pues dale Vale, tiene caída Este franco, a lo mejor Tiene caída ¡Ah! ¡Tiene caída! Vale, mientras... ¡Maldita sea! Vale, vale Y mientras no encienda esta bombona No pueden pasar Nos matan la tal O sea, tienes paso libre Ya no hay más, ¿no? Ya no hay más, ¿no? Por aquí, por la izquierda ¡Joder, Dios! Hay uno allí, ¿eh? Espera, quieto, quieto, quieto ¡Diego! Ya está ¡Hay aquí, está aquí la...! ¡Sal de ahí, Diego! ¡Sal de ahí! Estás en la oscuridad Estás en la oscuridad Vale, hay que ir por allá Hay que correr, ¿eh? Allí Tengo que correr ¡Ah, sí! Iremos por el edificio Bien, entendido ¡Guau! ¡Mira esto cómo muere! En el Jump Force Puedes llevar vehículos, tío Motos y caballos ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ganasia, ganasia! ¿Estás ahí? Va todo bien Tenía esta tele, ¿eh? ¡Y también conseguimos la conexión! ¡Nos merecemos una buena cena! ¡Vamos a pillar disentería con esta mierda! ¡Vamos a salir a esto! ¡Una buena disentería! ¡Algente! ¡Dile a Bird que se calle y coma! ¡Mierda! ¡Volveremos pronto! ¡Oh, no se puede volver para atrás! ¿Qué pasó? ¿Qué había? Una... Así que se puede ¿De dónde venimos nosotros? De aquí No se puede ¿Qué había? Un coleccionable ¿No lo cogiste? No sé Había algo No llegaba a verlo ¡Joder! ¡Es muy raro! Ya lo he ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Agujero de emergencia Bueno, lo voy a intentarlo No creo que llego Hay que matarlos Para poder ir por la oscuridad ¡Oh! ¡Qué bien! ¡No! ¿Lo cerré? ¡Uf! Creo que lo cerré, eh El agujero Estoy flanqueando ¡Estoy rompiendo las noches! ¿Dónde? ¡¿Dónde es?! ¡Pero es cómela! ¡Tiago, tiago! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, tiago! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Ay, fuera! ¡Me mataste muchísimo, tío! Estoy contigo, aquí ¡Mierda, sí! ¡Muerte! ¡Mierda! con la oscuridad la verdad es que me han entrado en la vida toma le reventé la cabeza chaval creo que me petó yo no tengo la habitación insonorizada como los youtubers creo que me petó el vecino ya por gritar sí tengo que empezar a traer las tapas de los huevos del trabajo ya es muy tarde tengo que ir cerrando ya mañana que dé a la mañana vale paramos aquí paramos aquí los que nos cuidao jajajajajajaja ahí están ahí están voy a por la to... a por el... a por la toca primero yo aguanto mierda no me lances cosas de delante no me deje más tiene casco el feo si, pues que no me sale el punto rojo no puedo disparlo a la vez entretene voy a tirar una granada toma, hay otro aquí arriba hay que buscar los contenedores para explotar no, no están hay otro cuidado, cuidado ya con un tío ahí, ¿eh? ¿dónde está? una alarma muerta fuera corre 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 ostia, tío, aquí ¿qué munición así necesitas, eh? de todas sí, sí que yo te he preocupado así espera, espera adiós bien 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 bien, aún sigues ahí oye tío, soy Cole y él está en el baño escucha, estos chicos se están poniendo serios están sacando las armas grandes esto se va a poner feo, seguro pasaremos a por vosotros en cuanto podamos sí, creo que deberíais corto y cambio estén 1 2 2 2 2 4 2 2 2 3 ¡Puff! ¡Claro! ¡Busca la bombona! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Narrado! ¿Qué son las fichas azules? Delta aquí control. Vemos enemigos en el radar. Cerca de la posición de Delta 2. Recibido, ¿lo saben ellos? Afirmativo, están defendiéndose. Recibido. Delta corto y cambio. Hostia, me adelantaste. Eh, ¿qué pasó? Paros. Pfff Ed Wedge Gavi Y ahora... Ah, desde aquí ya. No, hay que hacerte esto. No, ya he salido, ya sin esta. Ah, sí, sí. Bueno, esto es guay. ¡Cerramos Conexión! Buen comienzo, buen comienzo. Le dimos ahí dos horitas de puta madre. Más de dos horitas. A ver qué nos dio. Placas de la CGO. Desapercibido. Siete de doce. Oh, qué chulo. Ah, es todo el... Galerías. Ah, pero están en inglés, tío, los cómics. Buah, pues... Ah, guay. Están chulos los cómics, tío. Más los que están en inglés. Bueno, ya aprendemos. Y estos... Cochulo. Durante las guerras del péndulo, a Hoffman se le ordena destruir una torre de radar en un delicado contexto político y deberá romper las reglas de la guerra. Recupera las 33 placas de la CGO para desbloquear el cómic completo. Vestia. Déjame... Abandonar... Voy a abandonar pelotón. Si no, no puedo entrar en extras. Un corto de la partida de la Unión en un parque de la Unión en un minuto... Diseño conceptual. Qué chulo esta. No, son las... Las... Las capturas de pantalla. No, son las... Ahí está. Sí. Sí. No, no. Ya está. Debe, un completo... Fue un completo... Qué chulo esta. Bueno, nos dejamos en el primer acto, nos dejamos cinco objetos. ¿Dónde estás? Por lo que pongo, vamos. Bueno, bueno, vamos bastante. Nivel 1 soy todavía. Bueno, no me dio... ¿Por qué no me da...? Ah, tengo que jugar a las multijugador. ¿Por qué no subo yo de nivel? Porque será... Ah, bueno, no jugué al... Claro, no jugué. Es como tú en el 5. No jugaste al multijugador. Hostia. Modo de enfrentamiento. Xbox Live, partida local o red local. Sí, sí, red local. Sí, pa... Pa jugar en los ordenadores, en el ciber. Sí, tío. Bueno, tío. Te hablamos. Ven. Chao, tío. Chao. Señores, muchas gracias por haber visualizado este nuevo capítulo en Wit4Fan EP. Seguimos, cambiamos de... De número, pero seguimos con la misma esencia. Cheers of War, Ultimate Edition. Reescribiendo la historia. Aquí, en Wit4Fan. Buenas noches y buenos humos.